Muy bien, y seguimos repasando algunas opciones, otras opciones del fin de semana, exactamente. Así es, y esta viene con una opción para el ritmo del 2x4. ¡Ay, qué lindo lo de tango! ¡Me encanta! Vamos variando, vamos cambiando, viste, de opciones y además para todos los gustos, para los que se queden el fin de semana, Semana Santa, este fin de semana tenemos otra de las invitaciones. Pasaje Noruega que se presenta este fin de semana en Distrito 7, los chicos están aquí con nosotros. ¿Cómo andan? Bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eugenia Nicolás, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Sabemos que no es fácil cantar a esta hora. No, a la mañana. Lo sabemos, lo comprendemos, tampoco es fácil hablar, a veces nos pasa, pero ustedes tranquilos, porque nos vamos a estar acompañando. Bueno, qué lindo la propuesta del fin de semana. Y que tienen el disco, ¿eh? Trajeron el disco nuevo. A ver, trajimos el disco. ¡Ay, qué amor, qué hermoso! Tenemos otro uno para acá, pero trajimos ese para... Febril, pasaje Noruega, lo vamos a mostrar por acá. Muy lindo el disco. Bueno, chicos, van a estar presentándose este sábado en Distrito 7. ¿Qué contiene este disco? ¿Qué importancia tiene para ustedes también? ¿Qué destacan de este nuevo trabajo? Lo interesante de este nuevo trabajo para nosotros es que es un disco que tiene todas composiciones nuestras y de compositores actuales en el tango. Tiene 11 temas, de los cuales 8 son nuestros, de composiciones nuestras y también de compositores actuales y también de la ciudad y del género, ¿no? De Juan Itiarte, Martín Tejera, colegas de estos lares y también de Uruguay que hacen tango hoy día, con guitarra sobre todo. Qué lindo. Tiene que esa impronta también, el tango con guitarra. Bien criolla. Bien criolla, sí. Claro. Así que, bueno, este fin de semana, el sábado, vamos a estar ahí en Distrito 7 con una apuesta fuerte y estamos contentos porque es un trabajo que estuvimos grabándolo durante todo el 2016. Y, bueno, ahí está. Seguó el fruto. El fruto del trabajo. Vienen con disco bajo el brazo y todo, así que maravilloso. ¿Por qué Pasaje a Noruega? ¿De dónde sale el nombre? Porque es ahí donde surgió el grupo. Es la casa de uno de nosotros, Pasaje a Noruega, por el barrio Chesortu. Entonces teníamos que ponerle un nombre que nos identificara y dijimos, bueno, pongamos el lugar de donde somos, de donde nos juntamos a ensayar y donde surgió el grupo. Muchas, muchas bandas de la ciudad salieron de ese barrio, ¿eh? Sí, si no me equivoco, hay varios que ensayan por ahí, por la zona. Sí, sí, sí. Tienen una linda trayectoria. ¿Y cuántos años hace que ya forman parte de Pasaje a Noruega? Desde el 2011 ya. Seis años. ¿Seis años? Bastante. ¿Este es el primer disco o ya tienen otro? El segundo. El segundo. El segundo disco. ¿Y llegaron al tango o empezaron directamente con el tango? Arrancamos por ahí. Arrancaron por ahí directamente. Tenían bien claro lo que querían, lo que buscaban y lo que buscaban. Todas, digamos, las distintas influencias que cada uno tenía. ¿Y eso lo traen de casa? ¿Cómo viene? ¿Cómo surge? En mi caso no tanto. Mis padres son más rockeros. Ah, mirá. Padres rockeros y hijos tanguero. Y bueno, son cosas que pasan. Pero no, sí. Bueno, tus padres tampoco deben ser tan grandes, ¿no? Entonces, va bien. Por ahí uno puede heredar de otra generación un poco más arriba, incluso. ¿Y en tu casa, Eugenia? Y Eugenia tiene la voz de rabalera, tanquera, así que... A ver, vos sí. En mi caso particular fue que me encontré con el tango más de ahora, de estos tiempos actuales, y de ahí fui para atrás. Como que nosotros somos también de una generación que nació, creció en los 90, en donde tenemos influencia de todo el tipo de música, ¿no? El rock, el pop, un montón de estilos musicales, el jazz. Venimos, incluso el grupo en general ha venido de tocar en otros lados, en otros géneros. Y como que encontramos en el tango una forma de decir, ¿no? De una poética particular que es un género que es centenario y que no tenemos que irnos a Europa para estudiar con los mejores maestros. Están aquí en la ciudad o 300 kilómetros en Buenos Aires. Entonces, es algo que siempre fue bastante cercano a nuestro cotidiano, por más que después, nada, en 2000 nos dijimos, bueno, vamos a hacer tango y empezamos ahí, y ahí no paramos más. Pero no se encontró, digamos, el tango. ¿Y el público que va a ver los shows de ustedes o quienes compran los discos? ¿Es gente de su generación? ¿Gente más grande? ¿Abarcan todo? Sí, es diverso. Un público milonguero, pero también un público que no suele ir a milongas o a bailar tango. Y es más de nuestra generación. Habrán tentado varios amigos, me imagino, ¿no? Hacia el ritmo del tango, hacia el género, ¿no? Sí, muchos se acercaron por primera vez al tango gracias a... Va, a través de nuestra música. A través de ustedes, exactamente, a Pasación Oruega. Es verdad. Y a la gente que está ahí del otro lado mirando, a los que les gusta ver este tipo de espectáculos, que a veces no son muchos, es verdad, ¿no? Suelen haber muy pocos y dicen, bueno, ¿por qué tenemos que ir a verlos este fin de semana? ¿Por qué tenemos que estar ahí? ¿Por qué hay que tentarlos? Qué buena pregunta. Hay que ir porque es algo que nos gusta hacer, lo disfrutamos. Bien. Y eso se nota en la escena también, cuando uno la está pasando bien, somos muy amigos también, hace ya mucho tiempo que tocamos juntos los cinco. Hay química entre ustedes también. Entonces hay química entre nosotros, la pasamos bien y es un buen momento para compartir esta alegría, digamos. Muy bien. Exactamente. El sábado, el sábado es... Sí, este sábado, este fin de semana. A las 21 a 30 horas en Distrito 7. Así es. Pero nosotros los hicimos venir también para que nos deleiten un poco con un poco de música. ¿Vos sabés bailar tango o no? No. Si no te invitaba a bailar. No. Algún día voy a aprender. Vamos a aprender algún día. No, yo tampoco. Pero te la dibujo, así que... Sí. Pero nos pisoteamos igual. No, pero tengo unas ganas de escuchar que ni te cuentan. Sí, vamos a escuchar. Como para acercarnos al fin de... Así que, chicos, todos ustedes. Todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Sin la pinta del cartel, pero con mucho esmero, se abre la puerta el timbre, ve, que da pa'l sur. Si cerras los ojos, la música bandurria colma de ella pa'l salón con su vaivén. El vino que te entona fina al contrariado y la noche que vuelve sola a hablar de amor. Hacete, amigo, arrima una silla, cantate el tango que recuerde a los bailes viejos que estamos acá. Hay unas lucecitas de colores que invitan a verte bajo su luz. Y cuando abrís la ronda de la milonga, se abrazan de a dos en dos. Hay unas lucecitas de colores que invitan a verte bajo su luz. Y cuando abrís la ronda de la milonga, se abrazan de a dos en dos. Y hay raten curda polillao en el pasillo. Si falta un chico en la batea, la rubia va. El frío amarillo de la noche aprieta duro. El milongón sigue aguantando, mirando al sur. El vino que te entona fina al contrariado y la noche que vuelve sola a hablar de amor. Hacete, amigo, arrima una silla, cantate el tango que recuerda a los bailes viejos que estamos acá. Hay unas lucecitas de colores que invitan a verte bajo su luz. Y cuando abrís la ronda de la milonga, se abrazan de a dos en dos. Hay unas lucecitas de colores que invitan a verte bajo su luz. Y cuando abrís la ronda de la milonga, se abrazan de a dos en dos. Y cuando abrís la ronda de la milonga, se abrazan de a dos. Los chicos de Pasaje Noruega, saludos al resto de la banda entonces. Y acá están listos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Bueno, éxitos. Seguimos.